Hola, soy Celeste, tengo 7 años y soy Maker. Hola, soy Thiago, tengo 7 años y soy un Maker. Te quiero invitar para que conozcas cómo aprendemos en el desarrollo de proyectos. Ven y me acompañas a ver qué está haciendo Thiago. Thiago, ¿qué estás haciendo? Estamos haciendo un molino de una luz LED, un motor, de palitos chinos reciclables, de una pila recargable. ¿Por qué dos pilas? Para el interruptor que haga esto. En Atelier, creemos firmemente que la cultura Maker es un camino idóneo para desarrollar habilidades y capacidades, tanto Steam, ciencia, tecnología, arte, matemáticas, como también habilidades y competencias mal llamadas blandas, que cada vez las llamamos más habilidades de poder, comunicación, colaboración, creatividad, pensamiento crítico. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos utilizando mucho material reciclado. Ese es como nuestro mayor insumo. Y luego usamos otras herramientas como pistolas de silicona, que puede tener algo de peligro, pero que hacemos que los niños, obviamente de forma controlada y observada, tomen ciertos riesgos. Incluso los ponemos a soldar muchas veces circuitos. Y también tenemos algunos como ya armados, sobre todo para los más pequeños, para que entiendan cómo se forman los circuitos, conecten y hagan. Y luego usamos otros artefactos e instrumentos, como la Microbit, que es muy poderosa para empezar a programar. La Makey Makey y básicamente pues vamos llegando a tarjetas mucho más refinadas como la Arduino. Entonces lo primero que hacemos es usar material reciclado, material de herramientas que ya tenemos. Ellos muchas veces traen sus juguetes en desuso o malos para acá trabajar con ellos. Y luego pues este tipo de herramientas que muchas de ellas, pues al ser makers, las hacemos nosotros mismos o las hacemos con ellos. Entonces esta es la cultura Maker en Atelier. Los proyectos en Atelier son nuestra base pedagógica. Es a través de los proyectos donde encontramos los intereses de los niños. Y a través de esos intereses logramos realizar artefactos. Artefactos en donde estamos utilizando tecnología, elementos de la naturaleza y otros lenguajes. Somos Atelier y somos makers. En Atelier aprendemos jugando. Aprendemos creando. Nos proyectamos para el futuro. En este video. En este video. En este video. En este video.